Vamos al último día, pero si esto ya lo había cogido, ¿no? Bueno, no me voy a quejar, tenía que ir a un templo o algo así A ver, un segundito, aquí, vale Bueno, cojo esta y ya me voy ahí Uh, cofrecito, ¿estos son de los épicos que decíais? No, este no tiene pinta de épico ni nada por el estilo Tendré que matar algo para que se active, ¿no? Ah, coño, fíjate, ¿dónde están? Venga, locos, hasta luego, ¿eh? Uy, esto me interesará Los objetos, si no los coges al momento, se van a la mierda, ¿no? Supongo Pero los cofres no creo que se restablezcan Wow Ah, son inmunes Ey, sal de ahí ¿Solo subes hasta ahí? A ver, súbeme más Que tengo que ir Para ahí Al templo Está echando una visual Licita Hola, cariño Uy, cariño Me conmueve que vengas a ayudarnos en una tarea tan peligrosa No dudes en acudir a mí, si tienes dudas Eh... ¿Qué hace una bibliotecaria en las ruinas? Good question, claro Confía en mí Así que ustedes también pueden confiar en mí Eh, vaya... Vaya cosa más... Vaya razón más burda, ¿no? No, como esta confía en mí Tú también confíes en mí No, las cosas no son así A ver, aquí ¿Qué nos quieren decir? Vale Esto nada ¿Esto qué? Ah, que se pueden hacer varias misiones Anda, mira Si se pueden reclamar cositas Vale Nuevas sensaciones Eh... Si lo pruebo me dan o qué Nah No vamos a perder tiempo con ese No vaya a ser Vamos directamente aquí Desafío No puedo añadir más, ¿no? No Pues ya está Empezamos Y listo Supongo que puedo intentarlo Eléctrica Esta es eléctrica Una papa Vale Vale No me gusta esta tía, eh ¿La tendré que utilizar? Sí ¿Pero que me gusta? No No hay nada aquí que coger A ver Vamos a seguir todo Lo que debemos Todo pinta aquí A que podía hacer O saltarme algo, eh No sé si alguien se ha ido a investigar eso de ahí Hay que investigar todo Porque visto lo visto Hay cofres por todos lados Ahí porque no me he ido a investigar más Pero podría investigar más Eh... La vas a obtener dentro de un poco Dejadlo a mí Vale, pero esto ahora ¿Para qué? ¿Pero por qué me está haciendo algo raro, tío? A ver, voy a quitar a esta tía Porque Que no me está dejando Ahora, tío Se me ha bugueado eso La habilidad elemental de Lisa Puede ser lanzada al presionar o cargar Ah, se puede cargar Vale Tengo que matarlos en... Vale Y nada más Que sí, tienes reacción con todo Que sí, tienes reacción con todo Que sí, tienes reacción con todo No, no, no me termina de convencer esta tía ¿No voy a ir nada más? A ver, qué más he descubierto Ya está ¿Qué hace? No jorabes, tío Pero si le he dado doble salto No nos dejan pasar por ahí Vale, 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 vale Ahí Ahí Yo no me voy a usar No me voy a dejar más No me voy a dejar más Yo lo voy a dejar más Tío No es Tío Eres Tío ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¿En serio me han matado a la tipa esta? No me lo puedo creer ¿Y cómo la recupero? ¡No! 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 ¿No has visto una visión? ¿Dónde exactamente eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! 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 No me gusta esta tía, eh! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Ya viene el buen tiempo. Lysita, nuevo personaje, cuatro estrellas. ¡Oh, finalmente se ha terminado! Bueno, todo ese flujo, flujo y líneas elementales... ¿Quieres volver y ver cómo están haciendo las noches? Y si tienes algo más interesante para hacer, Paimon puede venir también. Por cierto, hemos obtenido otro Animunculus en uno de los templos de Four Winds, ¿verdad? Podríamos ver más de ellos en el futuro, así que no olvides de ofrecerlos a los... Hay muchas formas de obtener experiencia en la aventura, incrementar tu rango de aventura. Completando misiones, encontrando cofres, completando las investigaciones del manual de aventurero, activando las flores de ley... De todas estas maneras puedes conseguir experiencia de aventura y mejorar tu rango de aventura. Tendrás acceso a más desafíos a medida que tu rango de aventura aumente. Hay muchas formas, ¿vale? Vale, J para ver misiones. Vale, lo que veíamos antes. Tenemos unas cuantas. Vale. Ok, vamos a ver el mapita. Estamos aquí. ¿Esto qué es? Parece que es un mapa bastante grandote, eh. Sí, sí, sí. ¿Esto qué significa? ¿Consumir 50 protogemas para tener? No. No sé para qué es todavía. Vale, ahora no me está marcando como... Ninguna misión, ¿no? Me dice que vaya aquí. Pero todavía no... Vamos a ir investigando un poquito, ¿no? Voy a ir de camino ahí, pero... Por ejemplo, esto que es punto de teletransporte que no está activo. Esto es otra movida. Enfrentándome a enemigos y tal no ha terminado de confirmar. Vale. Vamos a ver. En misión... Vamos a darle a esta, ¿no? Misión de mundo. Misión de mundo. En proceso. Misión tal. Legendaria. Vamos a darle a esta. No vamos a hacer el teletransporte. Porque así también vamos investigando un poquito. Vamos a ver a dónde nos manda. Nos manda aquí, vale. Perfecto. A dónde quería ir. Y a ver si encontramos... Alguna cosita que... Que pun, que pan. Mira, ese de ahí también parece un cofrecito. En la ciudad está el gremio para recoger recompensas para cada nivel que subas. Ok. Tendré que matar a este bicharrakin. Vamos a caerle encima. Vamos a caerle encima. Pero si eso ya se sabe hasta... En la china popular, eh. En la china popular, eh. Eso se sabe hasta la china popular. Que si le caes de encima le hacen mucho más daño. Eh, me dijisteis que estas estatuas son también para curarse, ¿no? O algo así. Vale. Hace la ofrenda Ah, se van desgastando Vale, me puedo curar Pero se van desgastando Por así decirlo Me dan experiencia también Por matar a los bichos Entiendo Tenía que haber cogido la condensación A ver, mariposas ¿Se pueden coger mariposas, tío? También A ver, vamos a darle Eh, mierda Le cojo a los dos Vale Cuidado porque cuando caes Desde muy alto El ataque, como deciste Puede llegar a hacerte daño Uh, ok A ver, por dónde estoy yendo Oh, pero la torre está Como muy lejos, ¿no? Para ir a activármela Uh, pero si ahí hay un cofre Y no me decís nada No me dices nada, Derlis Tenemos un cofrecito aquí Amiguito Eh, para curarte Se regenera Ah, vale ¿Qué es lo que me está indicando esto? ¿Qué es lo que me ha indicado? ¿Ese simbolito de ahí ¿Qué es? El simbolito de donde estoy ¿Qué significa? No sé qué significa El simbolito, tío Se me ha marcado como algo Pero no Ah, ya lo veo Esto no es Vale, 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 vale A ver Me puedo fijar aquí Este punto como Tengo que seguir recto Si no, si no me desvío mucho Es seguir recto En principio ¿Y esto? Comenzar desafío Será jodido esto Utiliza recubrimiento Para protegerse Quizá pueda romper su defensa Con otros ataques Que reaccionan al piro Vale, necesito Lo de agua Entiendo, ¿no? Mierda, es que No le quito una mierda Vale, la de flechas No, pero Este Fuá Vale, este Está claro que no Y la Esta Es que también es Nivel 15 Al 3 La he liado A ver Vamos a darle No puedo No puedo Hacer esto, ¿no? Los rayos también funcionan Contra un fuego Y el de hielo Pero el de hielo También es débil Entiendo A ver, vamos Un Un último intento Pero es que Un minuto Con el nivel Que tengo El desnivel 15 No debería Intentarlo, ¿no? ¿Y de qué me sirve esto? No ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? Nada Nada Tengo muy poco nivel Le he logrado quitar La primera barrita No sé si tenía que haber Hecho algo más Nada Desafío fallido Tenía que seguir recto Nada más Hacia ahí Oye Oye Punto de teletransporte Vamos a ver Vamos a ver dónde está Bueno Me he desviado un poquito Tengo que ir Hacia ahí Hacia donde la luz Claro Hemos pescado Hemos pescado Hemos pescado Güey Quería coger el conejito Este A ver He visto Esto rojo Aquí Que no sé para qué es Comenzar desafío Es que ¿Para qué voy a hacer el desafío? Si no voy a poder No Y aquí Estaba claro Que había un cofre ¿Para qué voy a hacer? ¿Y estas hadas? Esto como Llegamos a la Estatuilla En nada Ah No me va a dejar Vaya Golpetazo Que me da Será que no tienes Los cartoncillos Para subir el nivel Del personaje Que cartoncitos Wow Ojo de tormenta Enemigo peligroso Que puede invocar Una esfera De huracán Enfregir daño continuo Utiliza La corriente Para generar En el centro Para despegar Del suelo No me deja Despegar No me deja No me deja salir Ahora Tendré que usar La bibliotecaria Inmune 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 Eso a mi se me ocurre Porque Esta No me deja No me deja Wow Vamos a darle de comer manzanitas Que no nos está yendo mal con ella Hey No, 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 no Joder, sí que tiene vida esto Ah, tenía que vencer a esto Solo la arquera contra él ¿En serio? ¿Solo la arquera es... La del Electro no le iba a hacer nada? Ey Si le das a tu personaje esa sopa de color rojo Que tienes, el personaje no solo se restaura la vida Un poco, sino como que también tiene un efecto de cura Ah, interesante Vale, ya voy a ir hacia aquí Vamos a pasar por este teletransporte, yo creo Y vamos para allá Vale Ya nos hemos activado esta zona Así que perfecto Hacer ofrenda No tengo para hacer ofrenda, ¿no? Sí, sí tengo Eh... Ofrenda es todo Hay que darle las ofrendas en algún orden o algo Ok Es que como me pone, está bloqueado Vamos a curarnos ya que estamos Mira, esta se ha subido también al nivel 6 Se te ha ido mucho la pinza, ¿eh? ¿Te gusta? Me tendré que acostumbrar Me encanta Me encanta Me tendré que acostumbrar Se te ha ido mucho Pero me encanta ¿No te encanta? Me tendré que acostumbrar Eso te lo podía hacer yo en casa, ¿eh? No hacía falta que fueses a ningún lado Ah He comprado la... He comprado esta con el man... Bueno, no te molestes, ¿no? Sí, dime Con el manco que... Es que tiene el mango rosa Pero es que de estas en el chino Igual voy y compro dos o tres Y las dejo guardadas Estas son las únicas que había Con esto de metal En vez de todo plástico Y me parece que queda mejor ¿Y qué más da? Aunque tenga el mango rosa Y es más larga Voy a tirar la otra, ¿vale? Vale Pero... ¿Qué más da que sea de metal, o no? Ah Gracias Yogmar A ver, mucho nivel 10 Pero tampoco hace gran cosa, ¿eh? Pensé que me iba a poner más problemas esto Mira, ¿y eso qué es? ¿Un templo? Vamos primero a esto ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... No Bueno ¿A qué hora quieres comer? Yo por ahora no tengo prisa Si quieres poner el agua a calentar Ah... Ah... Pues a ver, Dios Conociéndote Intenta mejorar Todos los personajes que tienes Ahora hasta el 10 o el 15 Incluyendo las armas Y como mejoro las armas Puesto de T, cerrado por temporada Baja, vale Eh, si me necesitas Algo tal, maestro Ok Eh, pon agua a calentar Pon agua al 7 y ahora Cuando termine voy yo Vale Si, si La cazuela La cazuela grande Entra a la derecha Del icono del personaje A ver Esto Armas Ah, vale Fortalecer Entiendo que Pero puedo cambiar A ver, espera Vamos atrás Vamos a ver que armas tengo Esta mola, eh La que tengo asignada La que tengo asignada es esta Ataque normal Más defensa Pues vamos a ponerle esta, ¿no? Le voy a ponerle esta Como se le equipo Cambiar Fortalecer Fortalecer Le pongo estas de nivel bajo Para mejorarlas Entiendo Gracias Gracias, mi amor León va a flipar León se va a rayar Igual que me pasa a mi Cuando ¿Así? No sé cuánto sube Ah, mira Me viene ahí Tampoco quiero pasarme Tío Hasta 80 Venga Ahí Fortalecido Nivel 14 Uh Ojito, eh Vale Artefactos ¿También Poder mejorar Esto? Daño Electro Pero esto Se lo tendré Que dar A tal Y esto Como fortalezco A ver Vida Defensa No sé Las defensa No son mucho Pero los ataques Tienen porcentajes Son mejores Ok Vamos a meter esto Ah, que mejores Pero si esto no se lo he dado A nadie Seré tonto Va Vamos a mejorar Las armas Me voy a dejar De tonterías Cambiar Vamos a ponerle El arquero este Cambiado Fortalecemos Vamos a poner este Que no se ha olvidado De mucho Y esto que es Apuntes de aprendiz Notas escritas Esto por si acaso No para la bibliotecaria Vamos a mejorar Así que también A nivel 10 Ahí Fortalecer No quiero añadir más Vale Vamos a ver Los otros personajes Es que ahora Me estaba enfrentando Con Con Rivales Bastante Duros Ataque Vamos a ponerle Estas son iguales Vamos a equiparle Este Fortalecer Y a nivel 10 Ahí Un poquito más Pero bueno Atrás Y vamos a esta Armas Cambiar Mejor ponerle Este De nivel 3 A ver Este que nos da Nos da lo mismo Se lo cambiamos Se lo fortalecemos 10 niveles 10 niveles Como todos Ah Coño Yo dándole ahí Ya estaba Al límite Y las moneditas De oro Para que me sirven Venga Por ahora Voy a ir así A ver Es que Mis personajes Nivel 6 Nivel 6 Nivel 3 Y nivel 2 Un slime Se utiliza Un resistentro Para protegerse Se utiliza Ataques Geo Pesados Un mandoble O explosiones Fuertes Vale Tendré que utilizar La arquera Entonces Proteger Los escudos Pueden absorber Daño Los personajes No Se romperán Dejos De absorber Ok No sirve de nada ¿No? Que le dispare Le quitéi Dañito Pero ¿No? No, ¿otra vez? Pues me voy a ir ¿Qué quieres que te diga? Paso por completo ¿Puedo entrar a la ciudad de la desde... Desde aquí Volando Vale, los puntos esos son Las merdecillas que puedo o no puedo Pescado o una perca No voy a llegar, ¿no? No voy a llegar No me lo puedo creer, tío ¡Aaah! Me muero aquí ¿Qué mierda la resistencia, tío? Ah, lo peor es que me quita vida Muy poca resistencia te sube, ¿eh? En la estatuita ¿Tú crees que lo podría haber matado, Darlys? No llego, en serio No voy a llegar ni nadando así ¿Me estás diciendo que otra vez voy a morir aquí? Joder, macho, me va a tocar dar toda la vuelta La mierda ¿Qué tal, motiel, sotero? Vale, pues nada Voy a dar toda la vueltecita Oye, el modo de caminar Se utiliza en algún momento Anda, mira Si al final no me había activado era el sitio este Y dije que iba a venir aquí ¿Qué? ¿Qué consigo con este mirador? No entiendo nada ¿Para qué me sirve esto? Qué falso, tío Se ven unos golpes Romperos, ¿no? A ver A ver, entonces estos cuatro Si que debo subirlo al nivel diez o quince Me estás diciendo, compi Vale, y de aquí Oh, no, no, no No, no, no O sea, la señora te está saludando A ver Vamos a ver lo que quiere Bienvenidos a la Cielo de Adventuros En realidad, he agregado mi oye en ti por un largo tiempo. ¿Te he echado el ojo desde hace mucho tiempo? Sí, claro, te has puesto a rojo. Oh... Eso no es lo que he pensado en todo. Estar en la vida de los grandes aventureros es parte de mi trabajo cuando te miro. Veo a uno con el potencial de rivalar a los grandes aventuristas de las legendas. ¡Vale! Yo siempre me siento seguro aventurando con él. ¡Hm! A la vida de los grandes aventuristas, la experiencia es mucho más preciosa que el potencial. Tienes que acumular la experiencia de aventuristas para aumentar su nivel de aventura. El tiempo es de la esencia. Permítame que te brieguez... Espera, ¿estás diciendo que somos como... ...oficiales...? No te preocupes. La图 de aventuristas no paga un crédito o impone cualquier tipo de responsabilidad a sus miembros. En fin, hay muchos beneficios pero no cambios para ser un miembro. Ha, ha, ha. Nuevos recrutistas estos días ciertamente no golpean en el bosque. Básicamente, la图 de aventuristas te recompensa cada vez que tu renta de aventura aumenta. Aquí hay un nuevo miembro para ti. Te necesitas regresar aquí para aclarar recompensas en el futuro. Te necesitas regresar. Espera, 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 espera. Voy a coger esto, ¿no? Rango de aventura 7. Ok. No te preocupes. No te preocupes. por favor, me permiten a ti oficialmente, nuestro nuevo aventurista, a la图 de aventura. Aquí está tu aventura de aventura. Un nuevo miembro que viene a cabo es una ocasión momentosa. Una pequeña ceremonia es solo fair. Tiene un registro de comisiones disponibles y recompensas. Y también es proof de tu miembro. Oh, y otra cosa. A veces vas a encontrar en un rango de aventura. Cuando esto se hace, hay un nuevo miembro impresionante para ganar reconocimiento del gremio. Impresionante? Me parece que me hacía. Son simplemente específicos aventuras que te permiten ascender a la siguiente rango de aventura en completación. Ascension aventuras, por favor. Pero eso va a llegar después. Oportunidades para ganar reconocimiento van a ganar a más experiencia de aventura. Eso lo hará para hoy. Tenemos muchas chances de reunirnos en el futuro. Ad Astra Abysosk, aventurer. Con esfuerzo, vas a llegar a las estrellas y conquistar el abismo. Ok. Rango de aventura, vale. ¿Qué tal, Ian? Capítulo 2. Tengo tanto por recoger, tío. Esto lo hice entero, vale. Activa seis puntos de teletransporte, lo he hecho. Cocina. Vale. Esto será fácil. Derrota a un mago de abismo crío, vale. Vale. Bueno, esto irá saliendo solo. Va, pero esto... Anda, que no me quedan. Ni nada. Seguir. Ah, que si voy ahí, está. Buah, vaya liada. Salúdame en un letrero, tío. ¿Qué dices, Ian? Toca la apertura para derrotarte a los oponentes. Vale. Ah, vale. Esto es fácil. Vale. A ver. ¿Qué más cositas? Ok. Y si le doy a escape, ayer tenía muchas cosas de logros y tal por recoger. Que esto irá solo a medida que juego, porque aún no tiene toda la colección de cuentos de... Bueno. Como que no, ¿no? A ver. Esto. Golpea un puntador de un enemigo desde lejos con disparo preciso. Vale. Chaqueta metálica. Talica. Sí, lo acabo de hacer. Eso va sobre la marcha. Vale. 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 No me dais nada. No me rayéis la cabeza con estas mierdas del juego. Si me dais algo, pues estaría bien. Si no, pues no me rayes. Y ya está ¿Qué más? Correos Recogemos Vale No sé si tengo algo más Le damos a recoger Vale Y listo Expira en 27 días ¿Qué es esto? Mierda Ah, vale Esto Fecha de nacimiento ¿Para qué quieres? Nivel de mundo 0 Vale Ok, pues Ya está, ¿no? Bueno Pues perfecto Ahora tendría que buscar E ir a matar a aquel Tastada de pescador La rama proviene De buen cazador Ración roda Invitas tú Por supuesto Que sí Pesado Puedes ponerlo para llevar Quiere la tostada del pescador La tipa esta Vale Pues ya está Vale Pues lo voy a ir dejando Por aquí Mañana ya vamos a por El grandullón CT este Vale Pues nada chicos Espero que os hayáis divertido Milu a veces estoy algo offline Porque te estoy viendo Desde mi trajo Bueno, bueno Tú dale a lo que tienes No me saludaste Tendré que darle Desde tu página de Facebook Pero sí que te saludé Ian Compañero Va, no me rayes la cabeza Ya me he marcho chicos Muchísimas gracias Por habernos pasado Por estar aquí Se agradece En el alma Vuestra presencia Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falláis